Y la Policía Nacional puso bajo arresto a dos jóvenes acusados de perpetrar un autorrobo con el dinero de una empresa en la que trabajaba uno de los detenidos como mensajero. Se trata de Marionel Vicente Alvarado, de 25 años de edad, y Joel Francisco Escota Peña, de 33. Según el informe policial, los ejecutivos de Villalba Comercial denunciaron un atraco que le habrían hecho al primero de los detenidos y durante las investigaciones policiales se determinó que el asalto nunca ocurrió, pues se trataba de un autoatraco. En el hecho estaría involucrada la cantidad de 300 mil pesos en efectivo y otros 900 mil en cheques, los cuales fueron recuperados por la policía. Los detenidos están siendo interrogados para en las próximas horas ser enviados al Ministerio Público.